¿Cómo están? Muy buenos días. ¡Buenos días a mañaneros! Tenemos un tremendo programa preparado para todos ustedes. Panel más que completo. Sí, completísimo. Y hoy vamos a comenzar hablando de lo que sucedió en nuestras mentiras verdaderas. Porque Benjamín Vicuña estuvo conversando con el Nielo Sofranzaní de muchas cosas, incluso sobre sus roles en el cine y en la televisión. ¿Cómo abordó el personaje que tuvo que ser la película El Bosque de Karayma? Estas son sus palabras. Querido Benjamín Vicuña, ¿sientes que tu personaje inspirado en James Hamilton es un reflejo fidedigno de las víctimas de Karayma? Bueno, sí, es una síntesis de muchos casos. Es la voz de los sin voz, de tanto abuso, de tanta impunidad. Es un grito, ¿verdad?, de indignación. Creo que este personaje y también de alguna manera el ejercicio que compone la película. Hablar sobre el abuso, no solo el abuso sexual, sino que el abuso de poder que se ejerce en este caso en la ficción, en la historia, que remite a los hechos en la iglesia, pero también, como te decía, en diferentes instituciones, en los colegios, en un canal de televisión, en La Moneda. Y eso es lo interesante del ejercicio que plantea la película. Ese es como el trasfondo más potente. Entonces, me llegó este guión en donde una historia que aparte está este gran personaje, que es de carne y hueso, que todos conocemos, que es James Hamilton, que hoy agarró una connotación de héroe, finalmente, porque después de todo lo que vivió, agarró el coraje, la resiliencia, el valor de denunciar. Y eso lo hace una persona que de alguna manera se está sanando, está sanando su alma a través de la denuncia y también de pretender que esto no se vuelva a repetir. Tú me preguntabas recién si tuve la oportunidad de encontrarme con él, y sí, me encontré, pude conocer, acercarme a, bueno, sobre todo su versión, su testimonio, pero sobre todo conocer la dimensión humana detrás del personaje, de esta lucha, y es muy fuerte. Y de alguna manera, la película está llena de sutilezas, de matices, que un poco lo que pretenden es no hacer un juicio sobre los hechos, sino que plantear, exponer una situación dolorosa, compleja, y yo como actor también decidí que el camino fuera ese, no tomar preconceptos ni juicios personales sobre lo que sucedió, sino que establecer ahí un rol de un joven de 17 años que entra a un lugar buscando una figura paterna, buscando por ahí la vocación de Dios, queriendo pertenecer a algún lugar, conoce a este cura que era una cosa espectacular, que le llamaban el santito, se quiere acercar a él, se siente elegido, bendecido, lo recoge, empieza ahí una manipulación, lo hace parte de una especie de secta, él se siente único, y ahí es donde muchas veces, ¿qué es lo que pasa con los abusos? Un cariño malentendido pasa a ser un abuso sexual, o donde el límite es tan delicado, en donde como una mano puesta en un lugar, y empezó ahí, poco a poco, y en la película ese relato es muy feroz, de cómo se van pasando y corriendo los límites, y cómo también este cura se cree dueño de la verdad y de la moral. Yo tengo una obsesión con Richard Tolosa. Sí, te veo. Se me ocultó, Weikiman y Tolosa. De hecho, de repente, te salta un conejo. Me sale un conejo. Sí, me sale un conejo. Te sale un conejo. ¡Gira, Weikiman! ¡Aaah! Sí, vos, Tolosita. Es cierto que después del preestreno ayer, ahí se reunió parte de la secta de Weikiman, actualmente. Estábamos ahí, sí, vos estábamos postestreno Caradima, y habían varios responsables, productores, técnicos de la cutina. Obviamente, la tercera cervecita, buen tema. Y hagamos otra temporada. Hagamos la hora, vos, loco. En pocos segundos, loco, ya teníamos guiones, teníamos todo. ¿Es Richard Tolosa uno de tus grandes personajes, los que tenés en el corazón? No sé si de los grandes personajes, pero sí de los que me divertí como ninguno, que aprendí con Daniel Muñoz, amigo, compañero de vida. Sí, y aparte que fuimos parte de un área que en su momento se armó en Canal 13, que era un área de ficción, que hoy creo que en paz descansa, y que nos sentíamos como siendo parte de algo bien grande y novedoso, con estos unitarios que son series de que son una vez a la semana, y nada, feliz, feliz, mira ahí con Danielito. Ahí estaban las declaraciones de Benjamín Vicuña hablando de sus personajes de televisión, y por supuesto lo que tiene hoy en la palestra, que es esta película respecto a la vida de Fernando Caradima, y cómo él iba seduciendo a sus víctimas en la iglesia del bosque, y es bastante impactante su testimonio, y cómo él, Branco, también, hace una investigación y se reúne con varias de las víctimas de este sacerdote. ¿Vale, qué sacerdote? Es bien terrible, pero ya justamente la Connie, lo que dijo en la conferencia espiscopal ayer, dijo que cómo enfrentábamos la iglesia y los curas y los sacerdotes, esto de la película, y la idea que dijeron era, oiga, dejemos claro que esto es solamente contra algunos sacerdotes, no es contra la iglesia, y hablaba también de... Y así lo dijo el director Matías Libre también, ¿eh? Sí, pero también se hizo parte de... Y dijeron, oiga, que quede claro a todo el mundo que el castigo de Episcopal es claramente más fuerte, de alguna u otra forma diciendo, oiga, olvídese el lado también de juicio, olvídese el lado legal, que es bastante complicado. Sí, claro. De hecho, hubo bastante polémica porque muchas de las víctimas de Fernando Caradima no quisieron ver la película, no quisieron ver la película en su avant-premier... ¿Hamilton no fue? ¿Hamilton no fue? Porque decían que era, de alguna manera, retraumatizarse el tener que volver a revivir a través de esta recreación de la realidad, de alguna manera, de esta interpretación de la realidad, lo que ellos vivieron durante tantos años en la parroquia del Bosque. Pero lo que es más lamentable aún yo siento es de que muchos de los cómplices de todo esto finalmente hoy día siguen siendo personajes activos en la iglesia, como lo decíamos ayer, Ale, ¿te acuerdas? del obispo de Ozono de Barros. Finalmente fueron testigos y siguen ahí siendo... Están ahí. 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 Y por supuesto se hace justicia frente a este tema que nos sigue llamando la atención y que ojalá no vuelva a suceder nunca más. Pero lo que sí volvió a suceder es que un volcán de nuestro país hace noticias y hace que todos giremos hacia allá en esta oportunidad del volcán Calbuco. Es terrible. Que ha hecho dos pulsos de eructivo, el último a las 3 de la mañana y toda la atención está allá. Más de 4.500 personas que han sido evacuadas al FATER. Exactamente. Ahora, como suele venir acompañado junto a estos fenómenos, tiene que ver una vez más la aparición de un objeto de labor no identificado. Lo digo derechamente con esas palabras porque mientras se hacen todos los peritajes de parte de los expertos que son obviamente la máxima eminencia a la hora de tratar de determinar a qué hace referencia este objeto, la verdad que hoy por hoy y desde ya les doy las gracias a todos los tuiteros de este programa que muy temprano en la mañana comenzaron a mandar videos del registro de un objeto luminoso que está muy cercano al volcán y que obviamente el primer referente que tenemos popular es que eso sería un platillo de olador. Hay que bajarle un poco obviamente el perfil porque mientras no tengamos un análisis exhaustivo por lo menos sí podemos llegar a la conclusión que es un objeto de olador no identificado. Pero lo que sí vemos, lo estamos viendo ahí en pantalla de Salfatti y lo que sí sabemos es que no es un avión por Salfatti. Claro. Pues ni un platillo. Hay gente que ha dicho que a lo mejor es un avión. Si alguien estuviera con un avión ahí le quitan la licencia y tendría que ser un helicóptero porque está en estado de suspensión. Pero sin ir más lejos o sea el geógrafo Pablo Oses que uno finalmente siente que tiene mucha credibilidad él esta mañana dice sí bueno podría ser un avión pero yo siento que cualquier persona que no entiende nada te das cuenta de que eso no es un avión claramente. Mira Salfatti. Absolutamente. Mira podemos escuchar un poco al lado de un solo director. Ahí se va. Se va, se va. No, sí se va como por la cara de la nube. No, va para acá para la derecha va. Vamos en este minuto con unas huinchas de papel en la mano como para poder sellar todas las posibles entradas de ceniza a la casa. Eso es lo que puedo comentar por un minuto. No estamos poniendo... Mira, 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 un objeto volador un objeto volador lo estoy filmando lo estoy filmando lo estoy filmando lo voy a aproximar Sujétame la picha ¿Ese es el otro? ¿Ese es el otro lado? Atención con este, claro hay otra perspectiva Exacto y tenemos otra perspectiva ahora atención hay algunas cosas que obviamente se tienen que colocar con el pito clásico de censura porque la desprecio Mira, mira, ahí pasó Ahora hay que casar un ovni Ahí pasó Hay varios registros Lo que pasa es que hay muchos registros y finalmente lo que yo he pensado hoy día en la mañana cuando escuchamos esto del avión ¿Por qué tiene la gente miedo a decir que es un ovni? Porque cuando es un objeto volador que no está identificado es un ovni En efecto, recorre su nombre Exacto Nadie está diciendo que sea un extraterrestre Exacto Nadie está diciendo acá y de hecho nadie a esta altura podría llegar a afirmar a menos que segan todos los estudios correspondientes que ese es un objeto volador controlado inteligentemente con una estructura metálica por así decirlo y que claramente está construido no con la tecnología que nosotros conocemos No podemos decir eso No lo sabemos Por lo que yo vi atraviesa el pulso eructivo y nada creado por el hombre es capaz de atravesar eso y salir entero Nada Entonces aquí es donde uno tiene que comenzar a hacer una especie de clóset Lo primero descartar ¿Qué no es? Un avión por ningún motivo Un helicóptero tampoco Eso lo estamos viendo por la distancia ¿Ok? Ahora ¿Qué puede ser? Un dron Sin embargo es bien poco probable Un dron digamos en términos de escepticismo sería lo que más acerca a lo que eso podría llegar a constituir Pero obviamente está arriesgando una maquinaria muy costosa Además que estaríamos hablando de algunos que si los hay tendrían una luz muy potente y que solo no hay que desaparezca sino que se mete en la humareda Franco tiene un punto Me da la impresión que está demasiado alto para ser un dron Sí, está demasiado alto ¿Hace qué altura puede ser un dron? Claro, porque son No, no se pueden hasta 50 kilómetros algunos que son de categoría profesional Ah, ok Ahora, atención hay otro video que es el que pasa Una preguntita porque siempre con este tipo de fenómenos naturales como que aparecen Ah, muy buena pregunta amiga amiga Con el Villarrica fue lo mismo Exactamente Con cualquier volcán amigos míos ese es el problema Hoy por hoy hay un estudio concreto respecto al ufólogo de cuál es la relación cuál es la cercanía de las manifestaciones ufológicas que muchas de ellas pueden ser explicadas Incluso ese punto negro que pasó podría ser un pájaro un insecto cualquier cosa estamos en estudio permanente pero ¿Por qué hay objetos voladores no identificados que están vinculados siempre en estos volcanes? Hay tres teorías Una que ellos tienen bases instaladas ¿cierto? en estos lugares donde nosotros los humanos no podemos llegar así que obviamente están protegidos naturalmente y cuando hacen erupción hacen como una especie de evacuación natural hacen su propia operación ¿O podrían ellos provocar la erupción también? Supuestamente no porque la otra teoría es que ellos de alguna manera no monitorean y nos cuidan lo que iría contra esa otra idea y la tercera que tiene que ver simplemente que se basan o rescatan esa energía Ahora Salfa hay una imagen y un video porque le hemos mostrado dos respecto a lo que ha pasado en Calbuco que llama bastante la atención pero hay uno que es el que hoy día Salfate muy chico en la mañana nos mandó a nosotros y que es realmente impactante Exactamente Ahí está Lo están visitando Lo están visitando Lo están llorando para que no hable Es que me emociono con estos temas Que vuelve nada más Decir que de verdad he visto muchos registros de esto que pasó ayer porque primero bueno fue una erupción que a todo el mundo lo pilló bien de sorpresa y la gente empezó a sacar sus celulares o sus cámaras de video ¿no es cierto? y empezó a grabar y ahí fue cuando empezaron y hay mucha fotografía y mucho Lo que pasa es que yo soy súper escéptico y yo lo digo obviamente por el lado de vista periodístico un poquito más serio el tema de que el primer video yo de verdad podría decir un paja o algo así pero este que está mostrando ahora me impresiona de verdad Exactamente pero atención el que nos mandaron nuestro amigo muy de madrugada fue el siguiente video que hoy día queremos compartir con ustedes atención ¿no es cierto? André no te estoy guiando este es el que analizaron en todas partes como estrella por eso como dos puntos exactamente atención obviamente hay que entender de que dada la espontaneidad del registro que no ha sido editado lo estamos viendo íntegramente hoy día mañaneros es que tiene la verdad que hartos gravatos que obviamente vienen acompañados por el insospechado asombro que esto genera ahora Obvio Hay que entender dos cosas esto puede ser un efecto de que al parecer son dos luces o dos cuerpos o que tiene dos fuentes lumínicas pero que también producto de las cortinas de humo que se generan puede crear un efecto de espejismo por lo tanto tenemos primero que descartar que si es un objeto con dos luces si son dos objetos o sencillamente una luz es el reflejo de la otra ahora que la luz se provoca ahí parece ser completamente real ahora que hay que descartar que eso no sea un reflejo generado a través del lente y que lo refracte sobre el imagen vale decir esa sería una opción que sería una opción donde yo la descartaría porque cuando vemos que la cámara hace zoom trata de encajarse pareciera que no se mueve con el movimiento de la cámara del registro sino que permanece a una distancia y que cambia obviamente de intensidad de nitidez conforme digamos la nitidez como que se desenfoca como que varía y después lo enfocan bien y se siguen viendo dos luces exacto entonces entendemos que de partida es un objeto es un fenómeno que no se produce por un defecto de registro de la cámara sino que al parecer está ahí pero si tratamos de hacerlo como más común y corriente ¿podría llegar a ser un helicóptero por ejemplo? no, no, no por ningún motivo por ningún motivo ninguna aparte que yo insisto yo creo que si un helicóptero llega a colocarse ahí es muy cerca eso, eso es un riesgo tremendo porque es que se puede preguntar efectivamente la pregunta está muy bien instalada amiga mía pero fíjate que va contra el sentido común digamos de un piloto y por otro lado digamos no son las que corresponden las luces de una aeronave ese tipo cuando hay hartos registros distintas cámaras que el registro es igual se ve exactamente lo mismo distintos lados también exacto de distintas partes del otro lado de Argentina se ve al otro lado justamente o sea es el mismo ¿eso también le da validez? de todas maneras amiga mía ¿sabe por qué? porque se hace un proceso de triangulación en donde pueden llegar a determinar por lo menos tres cosas que es un objeto sólido a qué distancia está y cuánto podría llegar a medir cuando logran reducir porque una cosa es la luz que emite que es casi como un campo de fuerza pero la estructura que la genera generalmente es más o menos la mitad del tamaño de la luz y la manera en que se comportan estos ovni llamémosle que son ovni ¿qué ovni son? porque todavía no sabemos lo que son por ejemplo en el Calbuco en el Villarrica es igual porque en este vemos que se va acercando hacia la erupción en el Villarrica también se iba acercando a la erupción o sea siempre igual hay como un intento hay como un acto de curiosidad por así decirlo es por eso donde digamos las dos teorías que más se avalan respecto a este fenómeno tiene que ver uno con que arrancan del volcán pero se quedan por ahí cerquita digamos para volver a apenas se pueda y la otra es traer algún tipo de energía pero mira ahí se ven dos luces claras nítidas y a mí me da la sensación de que fuera la misma estructura con dos grandes focos preguntas alfa hemos visto tres registros podemos estar hablando del mismo objeto en distintas tomas o podemos hablar también de distintos fenómenos qué buena pregunta fíjese cuando suceden estos fenómenos geológicos cerca de las explosiones eructivas de los volcanes la verdad es que rara vez se ve uno se ven varios fíjese ahora cuán cerca se han visto hemos tirado registro amiga mía donde estos objetos son incapaces de contra toda la erupción ingresar a través del cráter del volcán y llegar digamos donde claramente la temperatura no permite nada construido al menos por el hombre que llega ahí podría ser material piroplástico es decir tal vez incandescente y que esté suspendido pero no podría mantenerse suspendido por tanto tiempo te gusta buscar alguna solución racional el material piroplástico digamos que llega y hay otros videos que se lo han registrado van desde un tamaño que no supera el centímetro y medio hasta los cinco centímetros aproximadamente no se vería esta distancia son incandescente y generalmente tienen una curvatura de explosión que son expulsados no llegan hacia el volcán salen desde el volcán y hacen una parábola porque lo otro quizás tendríamos que pensar que es algún tipo de material volátil que por alguna condición realmente extraordinaria hayan salido del volcán y se haya mantenido suspendido precisamente por todo digamos el fragor que ahí se está generando pero es muy poco probable y tiene luz propia y lo que decía también el ufólogo la otra vez cuando estuvimos revisando distintos videos respecto a la aparición de estos ovni en los volcanes que hacen erupción era que era importante grabar cuando se va el objeto eso te puede entregar luces efectivamente si es un reflejo de la cámara o qué es lo que es claro cuando termina este fenómeno ahora en ambos casos lo que ha ocurrido es que finalmente es que se cierran detrás o sea se perdió digamos con todo lo marea ahora sin embargo hay personas que han hecho todo tipo de análisis y algunos por ejemplo ya están apuntando que dicen que podría ser un avión que a través del efecto cortina de aumento como una especie de lupa sea un avión muy lejos por ejemplo Pedro Bajamón donde dice este avión puede haber sido el ovni entonces presentan la fotografía donde si efectivamente un avión que está mucho más cerca obviamente de lo que sea la foto ahí podría generar en algún momento que enciende sus luces ser tapado por una cortina y que son los únicos visibles eso pero es poco probable ¿sabe por qué? porque la luz se ve como que está retirado de la humanidad no está dentro de la misma es una luz pero es posible yo siento que es una luz propia no es una luz reflectada porque uno podría pensar que es el sol que se reflecta finalmente y todo lo que volaba en ese tiempo era un vuelo de la fuerza armada y en caso de ser así nosotros siempre que hay una manifestación de un avión o una avioneta necesitamos la luz parpadeante que lo exige digamos el sistema de control aeronáutico y que lo acompaña y ahí no está no está entonces mira lo único que hay que tratar de definir si la luz de la izquierda es un reflejo por alguna razón de otra simplemente yo digo esto pongo la interrogante porque tiene un pequeño corte que suele ser esos tipos de efectos ópticos que se producen pero no se puede descartar por otro lado que sean dos fuentes lumínicas o dos objetos muy cercanos podría ser un avión si es que el movimiento no es de un lado hacia otro sino que es desde el lado de la cámara hacia el fondo estupendo mira cuando uno es un efecto que cuando uno va al aeropuerto por ejemplo y ve como las luces comienzan a llegar de un avión que es lo primero que se ve después se ve el avión primero las luces pero ya sea en despegue o aterrizaje tienen que haber una varianza de tamaño y por lo tanto de intensidad en algún momento ese objeto tuvo que haber salido de la nube y haber entrado en el campo visual con todo su contorno o en este sentido haberse alejado y desaparecer palutinamente pero esto va y viene eso es lo raro entonces no tiene una forma de desplazamiento propio de un avión no tiene sentido porque si tú dices ya ok es un avión me imagino de que llega a un punto de que ya no se puede acercar más y se da la vuelta y se retira y uno podría captar con la cámara todo ese trayecto pero casi como que va y vuelve va y vuelve y eso claramente no tiene sentido uno tiene el comportamiento como tú bien dices con ir de un avión ¿te das cuenta? oye ha llegado otro twitter que nos envían desde Pucón un salfate a ver vamos viéndolo dice acá Monserrat Bonpanto dice última hora ahí está en hashtag Pucón ahora aún no amanece a causa de la ceniza del volcán Calvo les mostré en la pauta mi prima Ceci que vive en Pucón me mandó una foto impresionante eran las 9 de la mañana y estaba como de noche mira exacto imagina se ve la ceniza en las calles impresionante mucha ceniza como como en los autos todo negro pero es que además la oscuridad me da como porque la ceniza comprendo que llegue o sea me parece que así es no más el fenómeno del volcán pero la oscuridad es como aterrador de hecho todos los geógrafos decían de que finalmente estas cenizas van a caer no solamente hacia Argentina como lo hemos visto en Bariloche sino que también se van a trasladar más de 100 kilómetros hacia el norte en la zona de la Araucanía porque hay alerta sanitaria ahora justamente en la zona porque esas cenizas caen pueden justamente emilinar el agua potable así que vamos con eso para informarnos más estamos en contacto de inmediato con Gabriel Orozco él es vulcanólogo está con nosotros esta mañana en Mañaneros Gabriel gracias por acompañarnos hola que tal buenos días hola Gabriel Gabriel se habla de una tercera erupción de un tercer pulso eructivo eso en que rango de tiempo se podría dar y que consecuencias podría traer para la gente sí efectivamente eso es algo que nosotros esperamos en las próximas horas o los próximos días digamos sí ahora nosotros esperamos que esta nueva erupción nosotros estamos tratando de pronosticar este tipo de actividad en función de los parámetros del monitoreo instrumental que nosotros estamos viendo en este momento y lo que nosotros hemos visto es que en este momento la intensidad y las señales que está recibiendo nuestro instrumento indicarían la posible emisión de coladas de lava en las próximas horas digamos o sea que cayese lava sí en este momento no hemos visto que se haya emitido lava desde el volcán hemos visto solamente la emisión de piroclastos que son estos fragmentos de roca incandescente que salen expulsados desde el volcán pero eso ya está en disminución y de ocurrir un próximo ciclo eructivo nosotros estaríamos esperando que se emita un poco más de lava Gabriel ¿cuánto va a durar más o menos estos ciclos eructivos del volcán Calvulco? Ustedes pueden pronosticar si se hablaban de nueve días porque en episodios anteriores en los años 60 o 70 no recuerdo muy bien incluso llegó a durar meses ¿Perdón? ¿Cuánto podría llegar a durar precisamente este proceso del volcán Calvulco? porque tengo entendido que en una anterior erupción duró meses en los pulsos eructivos incluso ¿Podría llegar a pasar lo mismo ahora? Claro efectivamente en el registro histórico de las erupciones hay cierto ciclo eructivo que han durado varios años digamos o sea meses hasta años desde meses hasta años Gabriel en las imágenes o sea bueno primero la de las 6 de la tarde finalmente se ve mucho humo la de las 1 de la mañana se ve fuego y dicen que a las 3 y media de la mañana fue finalmente como el pic de liberación de energía en el fondo la tónica ha sido como en aumento entonces esta tercera erupción ¿tú crees de que debería seguir un poco este patrón de ser aún más liberadora de energía o ya se empieza a restar? mira en primer lugar a mí me gustaría hacer algunas aclaraciones de los volcanes no sale fuego tampoco sale humo ya lo que uno ve salir de los volcanes es material fundido es roca fundida incandescente producto de la temperatura que tiene emite una intensidad luminosa pero eso no es fuego ya tampoco es humo lo que emiten los volcanes hacia la atmósfera son gases y ceniza de hecho hablando de ceniza estamos viendo imágenes que son realmente impactantes de lo que está pasando ahora Gabriel en Pucón Pucón parece noche y las calles y los automóviles están con mucha una capa de ceniza realmente impresionante y este volcán Calbuco tiene esa diferencia con el volcán Villarrica y con lo que pasó recientemente en Villarrica en Villarrica no se levantó tanta ceniza y estos gases que estamos viendo en esta oportunidad en ese sentido es mucho más dañino lo que está pasando ahora Gabriel mira más que dañino efectivamente esta es una erupción mucho más explosiva se hace mejor más a Chaitén y en ese sentido efectivamente es mucho más parecida al estilo del volcán Chaitén o del cordón caulle que vimos la erupción en el año 2011 estos son efectivamente el volcán Calbuco un volcán que hace este tipo de erupciones mucho más explosivas pero tiene alguna relación la erupción del Villarrica no ha pasado ni dos meses y ya nuevamente tenemos otro volcán tremendamente fue como un despertar de los dos básicamente en general nosotros tenemos que decir que en el corto plazo digamos a escala de días meses años no están relacionados el tiempo geológico que se mide con otras unidades de tiempo todos estos procesos sí efectivamente están relacionados provienen del mismo proceso que lo genera que finalmente es la subducción de las placas y es el mismo proceso que genera los terremotos pero en el corto plazo esto no pasa de ser una casualidad y no es primera vez que sucede en el año 2008 cuando inició la erupción del volcán Chaitén teníamos que el volcán Yaima estaba en erupción en ese momento Carol Baeza nos hace una pregunta maestro ¿por qué se provocan estos rayos estos relámpagos? ¿qué se junta ahí? Bueno hay varias hartas especulaciones y teorías en torno a eso en primer lugar la explicación más sencilla es que la ceniza es un conductor eléctrico ya entonces favorecería favorecería la producción de rayos en circunstancias en donde normalmente no debiesen ocurrir claro además se dice que como las columnas eructivas tienen tanta dinámica se mueven tanto pueden generar digamos una carga electrostática digamos y al mismo tiempo de ser la ceniza un conductor eléctrico genera un puente eléctrico que finalmente termina desencadenando los rayos Gabriel tú decías que podría salir lava del volcán ahora entonces si sale la lava y como fue tan explosivo este volcán a diferencia de los otros volcanes esa lava estaría bien en la protección de 20 kilómetros a la redonda o tendríamos que cambiar la perspectiva de seguridad no en ese sentido en ese sentido la medida de restricción que impusimos junto con las autoridades a mi me parece suficiente para poder incorporar todos los los procesos más energéticos proximales digamos en este caso lo que lo que estamos viendo que sucede y esperamos que siga sucediendo afuera de ese radio es que se emita ceniza digamos en cantidades variables por supuesto mientras más cerca del volcán tú estés va a estar recibiendo una cobertura más gruesa y de tamaños más mayores de este material nos siguen llegando a nuestro Twitter imágenes que son realmente impresionantes por supuesto recuerden que también tenemos un WhatsApp ciudadano que usted nos puede hacer llegar sus videos sus comentarios absolutamente todo pero te quería hacer una pregunta esto con la posibilidad de que escurra lava también aumenta la posibilidad entonces de que existan las áreas que son estas como verdaderos alud de lava si bueno nosotros lo que hemos lo que hemos visto en las últimas horas ahora en este momento estamos esperando que se finalice un sobrevuelo que están realizando colegas colegas nuestros en la zona efectivamente han ocurrido las áreas se han reportado crecidas de los ríos en el entorno cercano del volcán y si es que queda algo de hielo en el cráter o en el entorno cercano al cráter efectivamente la emisión de lava debiese estar relacionada con la fusión de este hielo y la generación de lavares Maestro nos llega una pregunta a través de nuestro Twitter que tienen una serie de cuestionamientos está colapsado como por ejemplo Christopher Acuña dice ¿es verdad que los volcanes de ese sector están comunicados por debajo a través de su magma? pregunta él Christopher Acuña si esa es una pregunta muy recurrente para responderla yo simplemente voy a decir que por ejemplo el volcán Osorno que está muy muy cercano al calbuco digamos tiene una composición química totalmente diferente entonces eso es una buena demostración de que el origen de esos magmas es distinto ¿y qué pasa en la zona del Maule porque se ha estado monitoreando todo este último tiempo la laguna este volcán que estaría subterráneo ¿tendría alguna relación podría ser de que este monitoreo como que dicen que algo se está esperando que ocurra ¿tendría algo que ver con esto? está muy lejos está muy lejos no tendría nada que ver oye Gabriel hay más mensajes a través de Twitter mira Catalina Yorzú nos pregunta ¿por qué se partió el volcán? por favor respondan dice sí que se partió dicen no pero es que tiene otra forma es que sí es que no lo compara con el Vicarica no tiene nada que ver el Vicarica es como la clásica forma del volcán que uno conoce que uno dibuja es así como planito efectivamente por su característica eructiva por su característica química que es muy distinta entre el Villarrica y el Calbuco son muy distintos y ustedes pueden ver que también los estilos eructivos también son muy distintos los volcanes son cerros que se construyen a través de sus mismas erupciones se auto construyen y si las erupciones son tranquilas en general el volcán va a tener adquirir una forma más plana una morfología mucho más perfecta mucho más simétrica y si las erupciones son más explosivas como en el caso del Calbuco y como las erupciones que ha hecho en el pasado y en la actualidad son más explosivas más caóticas en general van a terminar modelando una forma mucho más irregular ¿el estilo eructivo que tú decías de los volcanes siempre igual en todos los volcanes o van variando en el tiempo? mira no hay ningún volcán que sea igual a otro y en general tampoco las erupciones en un mismo volcán tampoco son una igual a otra hay una tremenda variación y en este caso la clave es la composición química del magma que está siendo emitido de los volcanes en este caso el volcán Calbuco es un volcán el magma de este volcán es un poco más más silicio más rico en sílice es un magma un poco más viscoso y además un poco más explosivo ¿y eso lo hace más tóxico o menos tóxico? ¿o no? no está relacionado con la toxicidad nosotros esperamos que la ceniza no sea tóxica ahora sí puede generar contaminación porque efectivamente es un material que se está añadiendo a los ríos y al agua y en el caso de que sea muy fino puede llegar a ser respirable así como mencionar como toxicidad química en esta ceniza no debía todavía no pero sí se pidió que anduvieran con mascarilla la gente y también puede provocar un daño puntualmente en lo que es la agricultura de la zona también el agua el agua y las tierras las vegetaciones respecto de la protección digamos de las vías respiratorias y de los ojos eso es importante porque la ceniza es un polvo de roca no es la misma ceniza que sale en las fogatas ni nada la ceniza que emiten los volcanes es un polvo de roca más parecido a la arena y este polvo puede ser muy abrasivo y en caso de que sea fino puede ser respirable entonces en ese caso la recomendación para la población que está expresando o experimentando caídas de ceniza es usar mascarilla protegerse los ojos y en caso de que no haya una mascarilla cercana o a mano un paño húmedo cumple muy bien tenemos una pregunta de twitter amigo mío y dice así Carlos está que arde señores literalmente consulta en el norte tenemos el san pedro san pablo dos volcanes juntos y años que llevan en inactividad pueden despertar claro en ese caso el 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 es un complejo volcánico san pedro y san pablo el san pablo es la es la es la el papá digamos la versión inactiva del san pedro en este caso el complejo activo es el volcán san pedro y ese tiene una fumarola permanente está monitoreado por nosotros así que efectivamente es un volcán activo y tiene una fumarola permanente que es apreciable desde muchas partes pero Gabriel uno inmediatamente se pregunta porque finalmente el plan de contingencia para una posible erupción del villarrica ya estaba más o menos bajo control y uno escuchaba veníamos dos meses escuchando pero sobre el calbuco nunca se había escuchado mucho entonces finalmente hay volcanes que entran en erupción sin avisar absolutamente nada porque decían que ni siquiera dos horas antes los andinistas que estaban subiendo hay un andinista que estaba dos horas antes ni siquiera sintieron un movimiento nada sí, claro sí, efectivamente lo que nosotros tenemos que contarle digamos a la gente que el volcán calbuco es un volcán que está muy bien estudiado tiene mapas geológicos tiene mapas de peligro en ese sentido nosotros en los tiempos de calma trabajamos mucho para generar la información que se necesita para tomar las decisiones cuando se necesitan en los momentos difíciles y efectivamente el inicio de esta erupción fue muy súbita no nos dejó tiempo para reaccionar para alertar de manera temprana en ese sentido nosotros no tenemos ningún tipo de antecedente que nos permitiera anticipar que algo pudiese iniciar pero Gabriel y los sismos sí se juntaron en la semana pasada justamente en el Jamin con la municipalidad porque los mapas de monitoreo de los volcanes estaban hechos a fines de los 90 independiente que sea el tema de monitoreo no estaban presentes los mapas de la ciudad por ejemplo satélite de Alerse que tiene 60 mil habitantes es decir está mal nuestra actualización de los monitoreos de peligrosidad en cuanto a la nueva urbe el crecimiento de la urbe debería ser más rápido el cambio en este caso en este caso efectivamente después de la publicación de ese mapa fue que se construyó esta ciudad de Alerse y a raíz de eso nosotros estamos tenemos programado hacer una actualización de la de la zonificación de los peligros volcánicos para esa zona claro ahora Alerse está bastante más lejos del volcán que otros que otros poblados que si requieren mucho más cuidado como en Senada digamos que en este momento está totalmente pero Gabriel ese es un nuevo ejemplo de que no nos preocupamos de donde construimos o sea sucedió en el norte donde se construye finalmente donde se supone que los aludes pueden pasar en el caso de cada 20 años una lluvia intensa en la cordillera o se construye como la ciudad de Alerse donde finalmente también están en alto riesgo es como que no se toman en cuenta los tiempos geológicos exacto Gabriel respecto de lo mismo la composición geográfica del entorno del volcán Calbuco reviste algún peligro mayor que por ejemplo la composición geográfica del volcán Villarrica es decir el entorno del Calbuco es más peligroso para la gente que vive cerca del Calbuco no estoy seguro de entender bien tu pregunta me refiero a que se ha dicho que la composición del entorno de estos 20 kilómetros o 30 kilómetros a la redonda del Calbuco serían más peligrosos en caso de erupción como la estamos viviendo hoy en día para la gente que vive ahí para la población ¿eso es así o no es así? en general cuando uno transmite la información o la recomendación de la evacuación nosotros estamos considerando escenarios de peligro suficientes para indicar la evacuación de las personas y transmitirles y sugerirles que vayan a zonas más seguras Gabriel otra cosa que ya en este caso el radio de evacuación del volcán Calbuco un poco superior a la zona de exclusión del volcán Villarrica porque efectivamente el volcán Calbuco hace erupciones un poco más explosivas y energéticas que el volcán Villarrica ahí estamos viendo las imágenes que nos llegaron y son realmente impactantes dantescas de una panorámica de cómo lo que está sucediendo con el volcán Calbuco Gabriel y te quiero preguntar respecto a las dudas que vivían en cuanto a estos incendios que se produjeron en el faldeo del volcán ayer ¿por qué se producen esos incendios cuando el volcán finalmente entra en esta etapa eructiva? Bueno esos incendios muy probablemente se tienen que haber gatillado originado por los flujos piroclásticos digamos que son estas nubes de ceniza incandescentes que bajan principalmente encajonadas por los valles principales y como es un material que está muy caliente es roca insisto roca fundida aquí no sale fuego de los volcanes pero si esta roca fundida que sale a alta temperatura llega a encontrarse con algún material combustible ah perfecto Pregunta Gabriel fíjate que a través de nuestro whatsapp y a través de nuestro twitter un cuestionamiento recurrente es que ¿hasta dónde pueden llegar estas cenizas finalmente? ya que dicen que en la octava región ya estarían cayendo como en forma de nieve o algo así si efectivamente eso es efectivo nosotros lo pronosticamos en horas de la noche que la columna de ceniza estaba avanzando fuertemente hacia el norte y efectivamente nosotros hemos contatado que la ceniza está cayendo respecto de la dispersión atmosférica de la ceniza es algo que puede alcanzar miles de kilómetros miles pero hasta dónde por ejemplo podría llegar en nuestro país porque sabemos que Bariloche también está en la guerta se han suspendido las clases se han tomado una serie media pero estamos viviendo imágenes que son impactantes de Pucón ¿podría llegar incluso más al norte? eso depende eso no depende del volcán depende simplemente de los vientos en este caso nosotros tenemos que tener mucha atención con los pronósticos de dispersión y la velocidad de los vientos en altura hay que entender que para entender los regímenes de circulación de vientos en altura hay que echar mano a los pronósticos meteorológicos porque el viento de altura no es el mismo viento de la superficie hoy día hablaban de que iba a haber una variación se hablaba de que hoy día había una variación del viento y que iba a nortear de alguna manera y que eso generaría que inmediatamente ciudades como Sorno Temuco un poco más al norte e incluso hasta Concepción las cenizas van a comenzar a llegar de todas maneras oye Gabriel yo tengo una pregunta que tiene que ver nosotros recién estábamos viendo unos videos que eran impresionantes que le llegaron a Salfate donde se veían unos objetos voladores no identificados ¿qué explicación tienen ustedes ante este tipo de imágenes dicen que podrían ser drones aviones helicópteros pero cuál según tú es tu teoría claro ¿qué fenómenos podrían explicar eso? claro se ríe Gabriel se ríe se ríe pero la verdad es impresionante para los que lo vemos porque nosotros no creemos que sean aviones ni drones entonces ustedes que son más entendidos ¿qué explicación tienen? son estudiosos no tengo explicaciones sí mire fíjense que ojo a propósito respondiendo un poco lo que dice la CONI y obviamente no metiendo en áreas que no le corresponden a nuestro experto la verdad es que son cuatro los registros y prácticamente dos son con carabineros y drones Gabriel te quiero hacer una pregunta porque de los 90 volcanes activos que hay en nuestro país se están monitoreando constantemente los 90 se le da privilegio por ejemplo a los que están más activos ¿cómo se hace? porque sabíamos que nosotros inicialmente inicialmente construimos un ranking un ranking que está basado en el conocimiento que se tiene de los volcanes la recurrencia eruptiva la capacidad la potencialidad que tienen estos volcanes de generar procesos peligrosos y además la otra gran pata del ranking es la 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 infraestructura que está instalada ya esa además es la población cercana que 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 está sentada en en zonas de peligro y en ese sentido el calbuco estaba en tercer lugar nosotros tomamos la decisión de en función de 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 los recursos con los que disponemos de monitorear la mitad más peligrosa de los volcanes o sea 45 de los volcanes exacto eso es lo que llama la atención es el tercer volcán más peligroso en Chile ya vemos que por supuesto el volcán tiene una forma mucho más ancha porque hace 6500 años recordemos hizo una explosión tan grande que modificó todo el valle cuáles son las posibilidades que se repita una explosión como la que sucedió hace 6500 años y cambien la forma y la faz de ese lugar de Chile bueno bueno en general nosotros para este tipo de cosas simplemente trabajamos con con las probabilidades en general la probabilidad de ocurrencia de ese tipo de erupciones grandes ya más grandes es muy baja pasa lo mismo con los terremotos hay leyes en la naturaleza digamos que establecen que los procesos más grandes y más energéticos en general son mucho menos frecuentes y los procesos chicos son mucho más frecuentes eso pasa mucho con los terremotos con los terremotos grandes hay menos y los terremotos chicos hay muchos más si el sernajeamiento hubiera que ser un ranking en este instante ya todos los ojos están puestos en el calbuco quizás también en el Villarrica ¿cuál es el siguiente volcán que más le llama la atención que ustedes dicen a ver este se está moviendo un poco más ¿hay otro volcán en estos momentos que también le genere inquietud a ustedes en estos momentos? bueno los volcanes los volcanes tienen su línea de base hay algunos volcanes que son muy dinámicos hay algunos volcanes que tienen una sismicidad constante en este momento tenemos también el volcán Copahue en alerta amarilla si si así que trabajo tenemos oye el volcán Maipo está quejos de toda preocupación para nosotros perdón el volcán Maipo no el volcán Maipo efectivamente es un volcán activo ya no tiene registro histórico de erupciones perfecto está en la parte sur de la región metropolitana digamos está como a la latitud de Rancagua sí pero es un volcán que tiene un bueno las últimas las últimas erupciones que están registradas que no están son de miles de años en el periodo histórico no hay crónicas que relaten eso pero en registro geológico sí se pueden ver si uno va a terreno uno puede ver los vestigios de esas erupciones por supuesto y en general son erupciones bastante pequeñas ok tenemos pregunta de twitter para ti Gabriel que dice lo siguiente Pedro Vergara dice porfa pregunten sobre el volcán del Maule lo monitorean desde Estados Unidos dice él ¿están así? bueno el el a través de imágenes satelitales y de ciertos sensores satelitales que son que son muy muy específicos muy 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 detallados se pueden ver deformaciones en el en el volcán y eso es algo que ha que ha concitado la atención de la comunidad científica nosotros monitoreamos el volcán nuestra red nacional de vigilancia volcánica de Cernes Geomin nosotros tenemos instrumentos de monitoreo ahí muchos instrumentos de monitoreo instalados para medir la deformación para medir la simicidad emisión de gases y además cámaras web que son las que transmiten las imágenes efectivamente se puede monitorear desde cualquier parte del mundo al analizar una imagen satelital pero nosotros tenemos una red muy robusta instalada ahí y estamos monitoreándolo desde nuestra red desde nuestro observatorio volcanológico que está en la ciudad de Mungo falló algo entonces porque el geólogo Mauricio Meya de Cernes Geomin participó en la reunión que tuvieron la semana pasada y dijeron que a pesar de que había enjambre telúrico estaba en alerta verde no había ningún problema aun cuando los vecinos decían que oían ruido subterráneo falló algo en el tema del volcán Calbuco mira la reunión la reunión que hizo que hizo mi colega Mauricio Meya con la gente de Alerce la semana pasada es una reunión regular habitual nosotros habitualmente nos reunimos pese a que somos muy poquitos geólogos y volcanólogos nos reunimos con la comunidad hacemos iniciativas de difusión y de educación para la comunidad para transmitirle educación principalmente de cómo hay que comportarse frente a este tipo de eventos claro pero efectivamente esto no pasa de ser una casualidad ah perfecto nosotros habitualmente estamos en contacto con la comunidad siempre estamos en coordinación con la municipalidad con Onemi Gabriel es que nos siguen llegando imágenes de lo que está pasando con el desplazamiento de la ceniza y es realmente impactante está con hora ahí vemos a Martín de los Andes son las 10.09 está de noche absolutamente la ceniza se puede notar en las calles exactamente son las 10.09 y pareciera que estuvieran en plena noche la prensa argentina ya lo está recogiendo la preocupación y yo entiendo también de la gente Gabriel y ahí te quería te quería preguntar porque lo que más nos importa a todos nosotros es qué pasa con nosotros mismos nuestros hijos no es cierto que están la gente que está en Temuco la gente que está hasta en lo octavo están escribiendo cuando ven estas cenizas dicen chuta podemos respirar tranquilos porque yo hoy día en la mañana en Puerto Vara en Puerto Mon están entregando las mismas municipalidades mascarillas que son las adecuadas pero qué pasa en otras ciudades también deberían andar con mascarilla la gente que ya empieza a ver que llega la ceniza sí lo hemos dicho muchas veces lo vuelvo a repetir digamos que la gente está presenciando una caída de ceniza o está recibiendo caída de ceniza y no tiene una mascarilla a mano un paño húmedo cumple perfectamente la función pero ese paño tiene que estar constantemente húmedo o sea cuando apenas se seca hay que volver a mojarlo Gabriel y la recomendación en general si es que uno puede quedarse dentro de la casa quedarse en casa para evitar respirar ese polvo que está en suspensión ese polvo de roca que es la ceniza que está en suspensión y si uno tiene que salir usar un paño húmedo sí de hecho también muchos decían que es bien recomendable no solo por un asunto de aseo de ornato sino precisamente por el polvo en suspensión de sellar las puertas y ventanas de las casas con escocho exacto que no tiene que ver digamos porque se contamina adentro sino porque finalmente uno va a terminar respirando en su huaña es piedra pobre así se ve ayer desde Osorno incluso hay gente que en Valdivia llegaba a decir que veía esta fumarola que era impactante y eso desde Osorno como se veía y está en la foto y son bien impresionantes Gabriel una pregunta que tiene que ver con el agua si bien viene de napas subterráneas ¿podría llegar a contaminarse el agua? porque finalmente contra eso no tenemos los pozos por ejemplo los pozos o no el agua de suministro domiciliario en la zona urbana de la región de los lagos proviene efectivamente de napas subterráneas y digamos es el mismo suelo que se encarga de filtrarlo ah ya o sea no hay preocupación en ese caso atención mira escúchame Gabriel dice César Alejandro Lago dice ¿será la ceniza del volcán que está llegando a tal Caguano? ¿por qué lo pregunta la gente? porque él le saca una fotografía y luego le hace un zoom al parabrisa de su auto y está cubierto ya por una fina cava de tierra exactamente y que ¿y puede llegar a tal Caguano esto? sí en serio es que además el viento estaba hacia el norte ¿no? lo decías tú en cantidades muy pequeñas generando una película muy delgada que es la foto es muy finita ahora exactamente lo que nos mostró ahora esto en las partes más cercanas y te lo pregunto por lo que sucedió en Chaitén ¿puede llegar a matar la vegetación y si se muere la vegetación por ende muere el ganado los animales también? bueno la vegetación puede llegar a sufrir daño en caso de que la cantidad el espesor de la ceniza que se acumule sobre esa vegetación sea no sé superior a unos 10 centímetros 5 o 10 centímetros digamos que la vegetación menor que es sepultada es la ceniza ahora si 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 estamos viendo acumulaciones milimétricas o como las que se están viendo digamos caer sobre los autos que son unas capas muy películas muy delgadas una lluvia lo lava se hablaba de que no había problemas con la conectividad pero ya la gente nos está mandando mensajes y más imagen a través de Twitter Salfa había un puente ahí muy cerca del Calbuco que simplemente se dio y quedó inhabilitado eso fue en Puerto Varas si el puente pescadero en Puerto Varas quedó inhabilitado y pasa mucho de hecho veíamos imágenes de encenadas muy igual a la autoridad tomamos las precauciones del caso se suspendió el tránsito de vehículos por ese camino porque efectivamente nosotros estamos esperando que algo así podría ocurrir pero tú recién decías de que esta pequeña capa podría en el fondo con una lluvia bastaba para lavarla pero ustedes también hablan de posible lava que podría salir del volcán o sea estos ríos que se hacen de lava ahí ya entramos a otro escenario respecto de lo que es la flora y fauna del lugar ¿verdad? sí pero ojo la lava tiene un alcance muy restringido claro ¿de cuánto estamos hablando un alcance? porque tiene que ver también con la densidad que tan rápido avanza la lava tengo entendido que mientras más denso avanza más lento entonces ¿cómo es la lava? nosotros hablamos de viscosidad claro sería rápido ¿no? ¿ya? ¿cómo sería? cuando la lava es más viscosa avanza avanza muy 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 lento y a veces ni siquiera avanza digamos hace forma un tapón que nosotros le llamamos domo ¿ya? sí pero en general la lava no llega más allá de algunos pocos kilómetros ahora pero cuando no avanza más lejos que eso Gabriel pero cuando hablamos de los lares precisamente y de que este volcán en su punta tendría bueno estaba en un periodo de sequía entonces mucha nieve no había pero podrían haber ciertos glaciares que eso conjugado con esta lava hace que escurran muy rápidamente que eso es lo peligroso sí efectivamente eso es lo que lo que hemos estado viendo digamos en horas de la mañana yo ahora volviendo a la oficina espero poder mirar los resultados del sobrevuelo que hicieron mis colegas y en ese caso digamos es algo que estaba que estaba alertado que sabíamos que podía suceder el volcán Calbuco tiene efectivamente un glacial aunque es bastante más pequeño que otros glaciares que hay en otros volcanes y en ese sentido bueno es un escenario muy esperable que se funda hielo crezcan los ríos se generen inundaciones en los lechos mientras tú nos explicas todo esto Gabriel hemos ido comentando y compartiendo con la gente que nos está viendo hasta la mañana todas las imágenes que nos llegan a través de arroba mananero en la red veíamos imágenes de Chillán veíamos imágenes de Talcahuano veíamos imágenes de Osorno veíamos imágenes de Bucón donde recién comienza a aclarar y estamos viendo el sobrevuelo de carabineros por la zona y precisamente por el volcán Calbuco para ver cuál es la situación real hay preocupación como decías tú Gabriel podría escurrir lava y sobre todo lo que hemos hablado la mayor preocupación también Gabriel está por el tema de los lares exacto perdón Gabriel ¿qué pasa con el tema de los ríos? porque justamente hablabas tú del tema de la lava el río blanco ya está sobre su límite se llevó dos puentes que eran de tránsito peatonal pero si cabe la posibilidad que caiga lava ese glaciar esa nieve se puede derretir y de verdad sobrellevar todo este agua y sobrepasar los ríos como el río blanco sí en algunos casos pueden generarse desbordes pueden generarse zonas de inundación un poco superiores a los lechos habituales del río Gabriel ¿cuánto es lo máximo en la historia que ha durado una erupción de estas características en el tiempo con todo digamos desprendimiento de ceniza este tipo de manifestación ¿cuánto es lo máximo que ha durado? en el mundo hay erupciones que han durado 20 años 20 años ya perfecto o sea lo que significaría que si este fuera el caso la gente tendría claramente que pensar en cambiarse a otro lugar o no se podría vivir ahí bueno en general nosotros recomendamos que la gente no se instale no se siente en zonas de alto peligro en este caso la información de las zonas de peligro de este volcán Calbuco están disponibles a la comunidad desde el año 99 que es el año en que se publicó el mapa de peligro y en general nosotros recomendamos que la gente no se instale de manera permanente en zonas de alto peligro perfecto Pauli Maestro nos tiene una pregunta dice ¿qué pasa con el desborde de los ríos lo que estamos hablando recién? ¿estarán informando tal cual es? claro luego se lee ahí el gobierno pide calma está bajando la lava en Ranún y se está desbordando el río Chamisa si si hay que estar súper tranquilo así como en tono irónico claro a ver nosotros sabemos que está en contacto con nosotros en este momento ha habido un sobrevuelo tú no estás al tanto del último detalle pero esta situación sería preocupante Gabriel bueno no estoy enterado no estoy enterado necesito regresar a mi oficina para poder enterarme claro pero se pueden desbordar los ríos en un escenario esperable si esto continúa o no Gabriel eso está avisado eso está avisado están tomadas las medidas los sectores ya se evacuaron y en ese mismo sentido Gabriel la autoridad esta mañana volvieron a hacer un llamado a cerca de 100 personas o familias no recuerdo bien que estaban todavía en una zona de riesgo que querían cuidar su propiedad que no querían irse a un albergue donde los familiares y el llamado precisamente es a evacuar porque todavía no se sabe muy bien qué es lo que está pasando o lo que puede llegar a pasar Gabriel en este caso digamos lo que nosotros esperamos es que de continuar con nuevos pulsos eructivos este ciclo eructivo esta erupción si continúa de manera explosiva debería ser del mismo estilo de lo que ya hemos visto y si ya empieza ya una fase más efusiva con emisión de lava líquida digamos ahí efectivamente se podría generar se podría fundir un poco más de hielo y generarse la ocurrencia de estos flujos lágricos pero en este momento yo insisto las medidas de protección civil ya están tomadas el sistema ha estado operando así que en este momento solamente nos queda analizar y constatar cuáles son los efectos los alcances que ha tenido esto ahora con la luz del día y seguir atento a lo que pueda suceder pueden durar meses Gabriel mira lamentablemente o sea ustedes los expertos asemejan un poco más esta erupción más a Chaitén ¿verdad? pero yo tuve la suerte de estar en Chaitén hace dos años y el paisaje es desolador porque finalmente una ciudad que está prácticamente solitaria que desapareció y ustedes asemejan entonces esta erupción con aquella ¿podríamos vivir un escenario similar a lo que hoy día vemos en Chaitén? no nos contestes todavía bueno un segundo Gabriel porque tenemos un tremendo consejo para todos ustedes mañana viernes 24 de abril el romanticismo los lindos versos las palabras al oído los abrazos apretados se toman la gran gala de Radio Budahuel así es Eduardo dos artistas de lujo Rafael y Natalino todos sus grandes éxitos en un show de lujo en una noche imperdible junto a todos los animadores de la gran radio de Chile Radio Budahuel mañana 24 de abril a las 9 y media de la noche las entradas todavía las puedes adquirir a través de Punto Ticket no te la puedes perder excelente gracias Eduardo Budahuel por estar presente Gabriel la pregunta podría pasar lo mismo que sucedió en Chaitén en donde casi desaparece completamente y la pregunta va también en relación si miramos la historia de este volcán Calbuco que estuvo activo durante y haciendo pulsos eructivos durante muchos meses ¿cuántos fueron esos meses que estuvo haciendo estos pulsos eructivos en el año anterior? ¿El volcán Chaitén? Chaitén no 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 el Calbuco Calbuco ya hace muchos años atrás ah en el 72 la última claro estuvo durante meses con pulsos eructivos ¿podría volverse a repetir ese escenario? sí podría volverse a repetir ese escenario en el caso de lo que pasó en Chaitén tuvimos un pic de precipitaciones muy intenso y eso generó la removilización del material que había dejado la erupción de los días previos entonces eso generó una crecida de los ríos y que se empiece a rellenar con sedimento Gabriel nosotros te queremos agradecer que hayas estado con nosotros que hayas estado todo este tiempo para conversar con nosotros muchísimas dudas claro que sabemos que estás muy ocupado es un día probablemente muy intenso para ti gracias y adelante con sus reuniones cualquier cosa lo volvemos a llamar gracias amigo amigo mío lo que no se detiene son las fotografías que nos están llegando de todas partes de nuestro país por ejemplo Cristina Figueroa dice cenizas en la ciudad de Los Ángeles mira se pasó los autos recién veíamos uno en Chillán y todos tienen este mismo tipo de película que cubre los autos y que obviamente le hace pésimo a todo el sistema de motor recuerden que los LAN y Sky Airlines cancelaron todos los vuelos a Puerto Montt pero ahora como están llegando las cenizas más hacia el norte podrían cancelar otros vuelos a todo el sur mira estas imágenes que nos mostraba Salpate tienen que ver con un pequeño cambio del viento hasta anoche el viento iba hacia Argentina y mira lo que pasó en San Martín de Los Ángeles lo que les mostraba a eso de la medianoche varió un poquito hacia el norte y mira cómo están las ciudades del norte ahora lo peor que puedo ocurrir es que llueva cuando se mezcla con esto yo creo que debe quedar así un barro olvídate lo que yo lo entendía Gabriel era que al contrario que esa ceniza la cantidad de la ceniza que había caído por ejemplo hasta el momento en Pucón con una lluvia finalmente pasa se limpiaba sí pero el problema claro porque es más terrible tener que respirar ese aire esa ceniza que es tan volcánica digamos de piedra por eso hay que tomar las precauciones es andar con mascarilla o con un pañuelito con mojado húmedo constantemente y tratar de no salir de la casa si es que no es estrictamente necesario esta situación había sido anunciada y nosotros nos preguntamos por qué este 2015 hemos sido tan golpeados por catástrofes naturales Alejandro Ayun lo había anunciado lo había anunciado aquí en la red y está con nosotros hoy aquí en el programa ¿cómo estás Alejandro? ¿qué está pasando? ¿por qué una tras otra? ¿quién no lo has premiado? sí a ver bueno la conjugación numerológica de lo que yo les había dicho en diciembre de que el 2014 era un año relevantemente importante en relación a fenómenos que apuntaban hacia lo que era el fuego y el agua y que se despedían antes de los últimos días de marzo sí o sí con distintas manifestaciones muy álgidas digamos que se iban a acentuar digamos conforme nos acercáramos al último día de marzo y yo preveía más o menos de que iban a ser un total de 14.000 hectáreas las que se iban a tener que sí o sí quemar digamos a nivel nacional que ese iba a ser el número que iba a bordear más o menos esto del fuego como despedida y que en algún momento de un video que puse también que había que yo había hecho digamos en otro canal en el 2013 donde yo decía hasta marzo del 2015 va a venir algo algo con agua pero en un lugar donde jamás se pensó o sea donde nunca se creyó que iba a haber va a haber donde nunca se creyó que iba a suceder ocurrirá esa era la frase que yo ponía ahí es más Alejandro tú en diciembre no anunciaste el tema de los volcanes y la última vez que estuviste acá que fue por el volcán Villarrica dijiste que ojalá la autoridad pusiera en ojo no solo en el volcán Villarrica sino que en otros volcanes que no estaban monitoreando porque se venían nuevas erupciones queremos recordar parte de las declaraciones que hiciste adelantando esta situación la pregunta era esa ya la dejo planteada May antes de innovar comerciales ¿qué sigue para este año? bueno insisto que el número 15 tiene que ver con lo que hemos hablado durante todo este tiempo que son las fuerzas concentradas de las energías se concentran al máximo se comprimen pero también llega a un punto en el cual se tienen que descomprimir que tiene que ver un poco también con nosotros este es el año en que el ser humano a nivel mundial va a actuar en virtud de su apasionamiento de su impulso de la parte hormonal de cómo hoy día va a tener que de algún modo saber frenar esa parte que es muy positiva cuando se sabe usar ustedes nunca se olviden de algo el ser humano se une a lo que se une por la pasión y no por el amor uno está al lado de lo que le apasiona de lo que ama muchas veces no teníamos el ejemplo por ejemplo de Katy que puede amar mucho a su hija muchísimo pero la hija va a tomar su rumbo ¿a qué? hacia lo que la apasiona y este año fíjate la pasión va a mover en todos nosotros grandes decisiones ¿ya? o sea tenemos que tener una capacidad de controlar nuestras hormonas de controlar nuestro impulso nuestros arrebatos nuestra manera a veces de la codicia exactamente porque la vida nos va a poner muchas pruebas para tentarnos pero en la tentación precisamente está el gran peligro ¿ya? ese va a ser el número 15 si sumamos el 15 al 2 da 17 ojo este año es muy importante para avistamientos el universo nos va a presentar muchas cosas que de repente cualquiera de nosotros va a tener que estar alerta y mirar al cielo porque se va a ver muchas cosas que tienen que ver con eso con el cielo ¿ya? se va a hablar mucho y se va a tocar mucha de la temática digamos de los extraterrestres de los ovnis de todo lo que tiene que ver con cometas que pasen o cosas que no se esperaban o logros que hayan desde la tierra hacia el más allá digamos conectándonos con muchas cosas también vamos a sentir más presencia también del otro mundo o sea las presencias van a ser más posible filmar cosas de fantasma de ese mundo exactamente hay una conexión muy grande como es el año de la cabra la cabra también tiene la necesidad de generar mucho ambiente familiar vamos a querer estar más con los nuestros vamos a querer tener esa capacidad de poder llamarnos más de conectarnos más pero también de saber definir qué es lo que queremos para la familia ¿ya? y cómo queremos hacer eso ahora en cuanto al número 17 fíjate que el número 17 tiene que ver con la belleza tiene que ver con la capacidad de lograr nuestro sueño de que la esperanza de querer estar mejor sea posible con un solo costo ¿cuál? de que para poder estar mejor más allá del esfuerzo que hay que hacer tenemos que tener la convicción de quiénes somos primero y qué queremos y qué nos merecemos ojo la naturaleza en este año ¿ya? va a privilegiar a quienes actúan en virtud de lo que se merecen ¿qué pasaste? no hablabas solamente de los fenómenos naturales sino que también asociabas estos fenómenos naturales a la presencia de ovnis o de extraterrestres o de seres del más allá Salfa tenemos imágenes urgentes para seguir conversando luego con Alejandro Urgente Bariloche ahí se nos fue el texto pero obviamente el intendente pidió que la gente se quedara en su casa exactamente y por supuesto el panorama es igual al cual nos vamos a tener que ir acostumbrando es que pareciera una fina capa de polvo que dicen que ellos pareciera que cayera nieve así como se ve es muy denso menos mal que no es tóxica Alejandro lo que te planteaba ¿hay ovnis que van a estar también presentes? ¿hay manifestaciones desde el más allá de alguna manera o de lo desconocido? claro lo que pasa es que el número 15 como yo lo he explicado siempre es un número que genera compresión es un número que todo lo que está comprimido todo lo que no se ha todo lo que no se ha revelado todo lo que no está en razón de lo que debe fluir este periodo fluye o estalla o tiene que ver con la liberación de aquello que ha estado durante mucho tiempo pero todo relacionado con el fuego no solamente con el fuego sino que también tiene que ver con el viento con el gas con todo por eso también en el mismo programa yo recomendaba que los gaseoductos o cosas similares que por favor fuera porque hay algunos que por la numerología hay algunos que pueden estar ya caducos en el tiempo o sea no se han revisado no se han digamos transformado superallaste eso muchas veces y este año es el año del estallido es el año en que tanto el fuego comprimido como son los volcanes como todo lo que es presión va a tener que sí o sí buscar un lugar para salir este es el a ver este es el segundo del tercero que yo había dicho o sea falta uno más falta uno en Chile debería sí o sí haber uno más en Chile en el sur en la zona más central en el norte o en el norte donde crees tú yo creo que es muy probable por bueno uno lo va ubicando más o menos fíjate que esto es muy extraño porque yo había hablado en el programa cuando estábamos de que este mes era el mes del límite de que algo iba a pasar en un límite en una frontera en un lugar lejano pero que fronterizo así como en una región de una región a otra algo iba a pasar con un volcán como por ahí sin embargo en los meses que vienen lo más probable es que siento que no va a ser como tan al sur puede ser un poco como más al norte me preocupaba mucho uno que hace como 100 años que no ocurre nada con él que no ha manifestado absolutamente nada en eso bueno de hecho además de lo que nos estás contando fíjense que tú mismo dijiste los volcanes no solo van a ser en Chile probablemente el más terrible de todos se venga en el viejo continente Alejandro lo sabe trajo sus cartas y además que Chile todavía no se va a detener en términos de catástrofes naturales todos los detalles al regreso a esta breve pausa comercial vamos con todo una pausa y ya volvemos y seguimos en compañía Alejandro Ayun que él hace meses anunció exactamente el panorama que se vive hoy en día en términos de volcanes y atención amigos míos que esto no para todavía falta según él una erupción volcánica más en nuestro país y una aún más terrible en otro continente sin embargo el Twitter no se ha detenido está completamente en llama Gima López por ejemplo dice desde el sector mirador de Puerto Varas no se siente olor y no ha caído ceniza hay neblina estando tan cerca es la dirección del viento al lado el viento si el viento va para otro lado no va a pasar nada oye esto no se detiene precisamente Alejandro esto va a continuar durante todo el 2015 claro hoy un plazo a ver lo que pasa es que la numerología tiene un ingreso sutil pero no menos prominente siempre en el mes de noviembre y concluye más o menos los últimos días de marzo más o menos ese es el rango en que los números empiezan a hacer su manifestación como el 15 decía yo es una compresión que se tiene que sí o sí liberal porque tiene que ver con todos los estados digamos tanto naturales como también estructurales como también físicos y mentales en el ser humano y emocionales entonces esto es una situación que se va a ir dando en distintos ámbitos lo vamos a ver que van a ver estallidos en distintas situaciones tanto digamos en términos de fenómenos naturales como también levantamientos sociales como también en términos digamos económicos todo lo que se ha sabido sin embargo lo que se pretende con este número es que precisamente el número 16 ya es un número que se llama el número de la germinación impulsiva que es como una semilla que tiene que crecer y para antes de crecer el terreno tiene que estar preparado el terreno tiene que estar perfecto cuando venga esto que tiene que aflorar favorablemente para ser productivo ya en el 2017 entonces estamos en una fase en que se está cultivando algo pero el cultivo en sí tiene que ver precisamente con remover la tierra con trabajar todos esos aspectos Alejandro tú perdón informabas que debiera haber un tercer volcán que se manifieste durante este año claro más menos tú decías cuándo podría ser para las personas que se vienen sumando lo que pasa es que los meses que están más menos así como sensibles para el periodo y para la situación en sí podría ser julio o septiembre ¿y dónde? ¿en qué sector? por lo que más o menos la numerología abarca empieza digamos precisamente tendría que ser como más al norte de Villarrica o sea ya hubo yo había dicho que iba a haber algo más al sur ahora debería ser algo un poco más al norte pero un poco ahora un poco o en el norte de Chile porque hay mucha gente del norte del norte grande digamos donde hay hartos volcanes que hace mucho tiempo que no tienen actividad pero que están activos en general pero no tan fuerte digamos es que están preocupados porque bien que esto empieza en el sur ven que está avanzando saben que en la laguna del Maule también hubo mucho temblor entonces como que es hacia el Maule zona centro digamos o hacia el norte grande creo que sea como por ahí sí sé que o sea por lo que uno hace digamos en términos de lo que es la numerología debería ser insisto en uno que hace muchos años más de 100 años que no ha hecho ninguna manifestación pero Alejandro lo que impresiona mucho es que el Villarrica fue al menos un poquito avanzado te avisó un poquito este fue absolutamente de alarma verde a roja bueno Alejandro avisó va a ser expulsivo sin avisos sin nada o sea lo que pasa es que esto va increchando o sea va poco a poco digamos manifestando las situaciones que dan aviso o sea que lo que hay lo importante es que se va dando aviso yo he dicho mucho también de las explosiones de gases lo hiciste en otro programa lo dijiste fue increíble ese mismo día hubo una explosión de gas en Manhattan mira ahora lo bueno es que dentro de todas las tragedias el chileno logra aflorar su sentido del humor por ejemplo Alberto Ojea dice gran sentido del humor de este chileno y mira lo que coloca demasiado chistoso ya pues 11-18 ya un acierto por lo menos se agradece oye es que con tanta cosa mala además que sabes que yo ayer me metí a la página de la comuna de Calbuco y tenían puro flyer de Calbuco Ayuda al Norte estaban organizando eventos para ayudar al norte de los artistas locales entonces el chileno finalmente es tremendamente generoso y solidario estaban muy preocupados de lo que estaba pasando en el norte una cosa importante también que no hay que olvidar que también falta que el viento haga su manifestación eso quiero saber por lo tanto pero no hablaste como viento de lo que nosotros en Chile estaríamos acostumbrados sino que casi algo fuera como huracán algo que aquí no ocurre tornados huracanes algo así por lo general algo que acá no ocurre de hecho hubo una manifestación hace muy poco en Estados Unidos una parte donde se supone que no deberían haber digamos tornados y estaba muy preocupado porque no había ningún sistema de emergencia como para ese sector precisamente abordarlo de la manera como corresponde pero Alejandro ese viento intenso este viento huracanado donde afectaría aquí en Santiago no aparece mucho en los límites digamos de lo que son las costas o sea podría ser una tundra de una dimensión o de una densidad bastante grande lo que yo siempre veo sí como favorable es que no se ve compromiso digamos como de algo que afecte una zona muy poblada o sea no se ve una amenaza digamos como para poder decir que esto podría complicar una situación digamos a nivel social o sea muy distinto a lo que pasó que también lo anunciaste de cierta manera en el norte digamos claro que cuando yo decía que veía que en un lugar donde nunca y jamás se había visto mucha agua iba a ocurrir digamos que el 2014 antes de marzo se iba a despedir de dos maneras lo dijiste con muchísimo fuego en distintos lugares que iba más o menos a cubrir una cantidad de 14.000 hectáreas pero también iba a ser un lugar donde habiendo agua la situación iba a afectar demasiado por lo mismo entonces todavía nos quedan situaciones que abordar lo único que se ve digamos en este periodo es que lo más complejo y lo vuelvo a reiterar que por favor se encarguen de revisar las zonas de compresión de gases y cosas similares porque el estallido de eso puede ser bastante digamos grande por no hacer una intervención a tiempo tú dices que nos quedan situaciones que enfrentar estas situaciones que nos quedan por enfrentar este de 2015 van a ser más dramáticas que las que ya hemos visto como por ejemplo el aluvión del norte no me contestes ahora porque Eduardo tiene un cosa Juli dicen que en la vida hay tres reglas tener un hijo escribir un libro y plantar un árbol pero no será más natural escribir tus propias reglas disfruta tu naturaleza con Colum Light que te entrega productos mucho más ricos ya que son elaborados con leche fresca en su origen además tienen mucho menos calorías disfruta tu naturaleza con Colum Light Colum Light más natural está con nosotros por supuesto Mañaneros este aplauso grande es para Colum que está con nosotros Juli excelente Eduardo quiero que me puedas responder la pregunta Alejandro si estos hechos que nos quedan por enfrentar van a ser más dramáticos de los que ya hemos vivido hasta este momento yo diría que más que dramático la pronunciación que tiene la numerología en este periodo es de mayor intensidad de mayor liberación de energía desde una situación de mayor compresión yo creo que a la larga vamos a ser testigos de muchos hechos en distintos ámbitos donde esta compresión energética va a tener que buscar una salida como para ir poco a poco digamos generando un estado de mayor equilibrio dentro de lo que son los fenómenos naturales vuelvo a insistir preocupa mucho esto del viento que en alguna parte se puede manifestar siento que no va a ser si gracias a Dios como en un lugar donde haya digamos una gran digamos un gran impacto que tenga que ver con la población pero si va a ser de impacto digamos en la manera en que se manifieste como se dé ya que bueno por lo menos vientos bastante arrastrantes que no estamos acostumbrados que tal vez si por ejemplo estén acostumbrados en Punta Arena pero que no estén acostumbrados quedan otros amigos míos vamos a dejar la advertencia siguen los twitter en nuestro programa muchas gracias este programa que lo hacemos para ustedes y con ustedes Vanessa Gana dice para que la gente del norte no crea que se olviden de ellos que insólito hay un evento a propósito de ayuda para el norte que era lo que te decía yo porque hay mucho miedo también en el norte de nuestro país que a partir de lo que está pasando en el sur se olviden de ello que es algo que les pasó con el terremoto el año pasado precisamente que en el terremoto toda la lluvia iba al norte pasó lo que sucedió en el incendio del Valparaíso y la lluvia volvió a centralizarse hacia la zona central entonces el norte está preocupado pero por eso yo le decía o sea en Calbuco es tan impactante que incluso la municipalidad había hecho y organizado todo un evento con los artistas locales para ir en ayuda del norte dentro de la situación de esto con presión energética también se tiene que considerar que también lo había dicho en el programa cuando estábamos que el agua se va a manifestar de manera totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados va a haber mayor cantidad de granizos mayor cantidad de heladas y escarchas o sea todo se va a concentrar por un lado pero al mismo tiempo se va a descomprimir o sea la energía que se tiene que descomprimir se va a descomprimir pero la que nunca se ha concentrado se va a concentrar puede ser que tengamos nieve en lugares donde nunca ha nevado o granizos que realmente sean impresionantes ya pero es medio apocalíptico este escenario pero es que es parte del proceso o sea vuelvo a insistir cuando yo hablé del agua y dije que el agua iba a ser lo suyo cuando hablé del fuego y el fuego iba a ser lo suyo más que ser o sea era parte de un proceso que uno ve natural dentro del estado o sea a uno no como que no te llama mucho la atención porque tú dices ah pero esto yo ya lo olfateé ¿se puede cosechar esperanza de todo esto? ¿hay algún mensaje positivo? sí o sea lo bueno vuelvo a insistir lo que pasa es que todas estas manifestaciones que estamos teniendo hoy día todo lo que está pasando hoy día es parte como decir que después viene el descanso o sea por fin ya pasó por fin ya vamos a estar tranquilos ¿y cuándo sería eso entonces? 2017 ¿cómo 2017? dos años dos años más exacto porque el ciclo empieza es un ciclo de cinco años ya que tiene que ocurrir distintas manifestaciones y situaciones que nos permitan estar tranquilos empezó con el terremoto ¿verdad? y que ya eso con el movimiento que hubo y todo eso ya de algún modo nos anunció que era el inicio de algo que tenía que terminar en un periodo determinado con distintas manifestaciones para que entre el estado digamos de reposo y ese estado de reposo es muy largo digamos después que bueno y vamos para allá exacto Alejandro como siempre te pasaste y atento a todos tus palabras quedaron una nota no, busquenlo no, del gas me preocupa que estar ojo con eso sí pues 11 con 25 vamos a pasar a otro tema usted quiere saber cómo ayudarse cómo para tener buena suerte esta mañana nos acompaña en el estudio Vanessa Darocho necesitamos buena suerte sí ojo con el siguiente informe de Mañanos y luego Vanessa está con nosotros aquí en el estudio mira se está preguntando por qué le mostramos estas imágenes bueno es para que tengan claro que nunca debe tenerlas en su hogar el motivo le trae mala suerte y para que vea que estamos preocupados por usted le mostraremos una completa lista de lo que nunca debe tener en su hogar los objetos son transmisores de energía no sólo contienen la vitalidad de los materiales con que están hechos sino que son depositarios también de nuestras energías y si antes tuvieron otro dueño pueden venir cargados romper un espejo son siete años de mala suerte dicho real o sólo un mito si te rompe un espejo lo ideal es tener una batea un lavatorio llenarlo con agua y hacerle una bendición rápida con sal y tú introduces ahí los trozos que quedaron del espejo los más grandes lo ideal no las cositas eso lo barres y de ahí lo llevas a una bolsa plástica y los metes mojados ya si tienes zapatos viejos guardados en una casa corra y bótelos de inmediato para evitar generar malas energías pero nunca se le ocurre regalarlos y menos prestárselos a alguien por ende los zapatos llevan no solamente la energía tuya porque son donde descansa todo tu cuerpo también descansa tu energía que tú andas continuamente entonces no es bueno retener zapatos en tu casa zapatos viejos mejor botarlos a la basura ni siquiera darlos porque cuando tú los das transmite la energía a la otra persona y en el caso de animales disecados o cuernos para usarlos como decoración son pésima idea porque están cargadas de dolor un animal disecado es atroz trae muy mala suerte puesto que el animal está en contacto con la naturaleza tiene que morir en tierra nunca pero nunca traiga cosas desde el cementerio no se le ocurra y las cenizas de un ser querido dentro de su hogar tampoco atrae la buena suerte sino todo lo contrario los espíritus los fantasmas como quieras llamarlo los desencarnados son muy celosos con sus cosas tú no le puedes quitar nada si va a un matrimonio no regale cuchillos a menos que quiera que se divorcien el motivo es peligroso regalar cuchillos eso es como desear que la pareja pelee luego que se separen luego lo que es ideal si tú quieres regalar un juego cuchillo regala un juego cuchillo pero con el resto de la cubertería con las cucharas incluidas con los tenedores se dice que los cactus traen buena suerte y evitan que la envidia llegue y alejan las malas energías pero que pasa si los ubica mal puede trabar el ingreso de dinero lo ideal es que lo mantenga en un espacio al aire libre nunca dentro del hogar también si tiene losa quebrada o espejos trizados corra a eliminarlos de su hogar objetos que traen la mala suerte a su casa y usted solo eliminándolos puede evitar tener energías negativas tome en cuenta estos consejos y verá que la buena energía estará por todo su hogar además a continuación le contaremos sobre todos aquellos objetos que le ayudarán por el contrario a tener buena suerte ponga mucha atención reconozcamos lo de una vez por todas a nivel personal y a nivel país nos llueve sobre el mojado estamos rodeados estamos plagados de la mala suerte por eso ya está con nosotros la queridísima Vanessa Daroy atención ella nos va a explicar qué elementos hay que deshacerse de nuestra vida para que comience centrar la buena suerte y por el contrario qué objetos pueden atraer la buena vibra usted vaya a buscar la PIVAPEL anote todos los detalles al regreso a esta breve pausa comercial estamos de regreso en Mañaneros estamos hablando de la mala suerte y qué es lo que no hay que tener en nuestras casas para evitar esta mala suerte bueno como veíamos lo que no hay que tener son primero cosas con puntas pero que sean cuchillas de repente uno tiene sables de la antigüedad no hay que tenerlos perfecto o cuchillos militares así no coro antiguo en ninguna parte de la casa se pueden tener guardados o si uno quiere tener alguno que sea de decoración tiene que estar en su funda que no se vea el filo ni la punta pueden estar en su funda guardada y ahí no hay problema no hay ningún problema Vanessa perdón un amigo me regaló un amigo muy querido me regaló un cuchillo parrillero buena onda buena onda compadre ese regalo yo lo acepto y no me va a traer mala suerte o me trae mala suerte igual no solo no se deben aceptar si han sido regalados para un matrimonio ya no no es el caso cuando uno se casa y abre los regalos se encuentra con un cuchillo yo le he regalado a amiga mía no están separadas no está casada pero ella me pidió los cuchillos claro esa es la diferencia ojo si ella los pide o si él los pide está bien perfecto y las cosas pica claro las tazas los platos saltan exacto por nada del mundo mi plato aunque uno tenga juegos el plato regalón hay que eliminarlo sí o sí absolutamente las tazas perfecto me acuerdo que también se decía de jamás recibir que esto es medio complicado para algunos zapatos de otras personas que están así con mira lo ocupé un poquito y están impeques aunque sean hermosos y estén casi nuevos aunque sea mi hermano chico pero solo para el zapato no importa una polera un pantalón el zapato sabes lo que pasa es que nuestra energía nosotros nos conectamos con la tierra por los pies por eso cuando nosotros meditamos es sin zapatos por supuesto entonces toda nuestra energía entra por los pies aunque estemos con zapatos y sale lo malo por los pies es que Chile por generaciones calza los zapatos de los hermanos mayores el pobre hermano del medio y eso no es bueno no, no es bueno las tijeras en los dormitorios de las parejas no, no es bueno no, las tijeras y menos abiertas menos abiertas porque eso es peor que un cuchillo y adornos por ejemplo que nosotros no deberíamos poner en nuestras casas porque atraen la mala suerte se hablaba también de un acuario se decía una vez como que los acuarios atraían la mala suerte o depende donde uno lo ponga ya eso es un mito es un mito es un mito porque ustedes se han fijado que uno va a los restaurantes chinos y están llenos de acuarios y que les trae a ellos los chinos venden como locos y de hecho ponen el acuario para la suerte milenarios milenarios ellos saben de culturas milenarias entonces el acuario atrae lo que si es importante es que el acuario tiene que estar siempre pero siempre con el agua limpia porque si el agua y el movimiento que producen los peces en el acuario es lo que atrae lo bueno a diferencia del agua estancada si absolutamente entonces cuando el agua está turbia o uno si uno quiere tener peces quiere tener un acuario pero no se va a preocupar de limpiar el agua y que esté cristalina mejor no ¿qué pasa con animales disecados o flores artificiales? no, los de plástico no, por ningún motivo por ningún motivo no hay que tener flores que sean plásticas por ningún motivo en ningún lado de la casa aunque se las regalen o vengan en algún arreglo claro por ningún motivo porque son mucho más prácticas claro no hay que cambiarlas a cada rato no se marchitan porque eso es muerte eso es fin querido claro, es muerte porque es algo que está claro, adorna muy bonito pero no tiene vida está como simulando algo que tiene vida pero no lo tiene perfecto entonces las plantas plásticas no por ningún motivo tampoco cuando uno va a los cementerios y pilla hasta lo más mínimo una moneda de 100 pesos y uno va caminando y lo recoge tampoco Eduardo preguntaba a los animales disecados ¿qué hay de las mascotas? porque yo he escuchado que los gatos como que repelen la mala suerte como que la absorben y son capaces de procesarla pero no me contesto todavía querida amiga mía porque obviamente mira que lindo el gatillo ahí está ahí llegó las fotos los gatos son buenos hay gente que dice ay no me gustan los gatos y es verdad yo he escuchado muchas veces eso que dice Salfate que alejan espantan la mala suerte ¿es verdad? sí los gatos tienen la capacidad de presentir algo que nosotros o que el común de la gente no siente primero los temblores ya aunque sea el más mínimo los sienten ellos también las malas vibras la gente que llega a las casas no se les acercan hay no sé si se han fijado el que tiene gatos me va a entender cuando hay personas que vienen de visita los gatos a veces andan en el cuello se suben y todo y hay personas que llegan a las casas y los gatos se esconden debajo de las cámaras a mi se me arrancan los gatos pero ¿viste? por algo ¿verdad? solo los gatos o hay otros animales van y quiero que me contesten luego de este tremendo consejo de Salfate exactamente amigo mío porque siento de testimonio avalan los beneficios de la gran moringa ancestral la elefantito que usted ya conoce que nos aporta 10 veces más vitamina A que la zanahoria 15 veces más calcio que la leche 9 veces más hierro que la espinaca 17 veces más patasio que el mismísimo plátano y por este mes escuche bien por la compra de dos frascos de 120 cápsulas te regalamos un tercer frasco de 60 cápsulas muy fácil lo que hay que hacer ir a buscar la farmacia Valle de Vida San Francisco número 10 a solo precisamente 10 pasitos de la Alameda o para todo Chile la puede solicitar al teléfono 2639-1139 2639-1139 Moringa Ancestral la de elefantito no hace intimidaciones excelente consejo tal Vanessa la Julia te dijo hay algún animal que te traiga mala suerte porque los gatos la espantan ya no lo contaste si hay algún animal que te traiga mala suerte me han dicho que tener por ejemplo canarios pajaritos si ah pues la ave en serra más que nada a eso voy no es el pajarito en sí sino que es en la jaula porque estamos cortando la libertad de un ser vivo entonces las jaulas en general traen la mala suerte como que bloquean bloquean lo bueno que pueda venir entonces porque es lo mismo que nosotros estamos haciendo al tenerlo si tener por ejemplo culebras hay gente que colecciona culebras o animales disecados o animales disecados claro ya los animales disecados por nada al mundo por nada al mundo porque pensemos si nosotros quisiéramos tener quisiéramos mucho un ser querido y lo disecáramos y lo tuviéramos en la casa o sea no estamos dejando descansar a diferencia de las cenizas porque las cenizas ya pasaron por un proceso donde la persona como yo tengo el don de comunicarme yo me comunico con personas que han sido cremadas y están perfectos entonces si uno quiere tener no es que no estén descansando si uno tiene el ánfora ahí en la casa no es que no estén descansando Eduardo preguntó por los ofidios o culebras o serpientes que pasa con los reptiles en general los que les gustan la iguana o yo tenía un amigo que tenía una pitona en la casa no se puede no se puede una iguana también no de hecho no sé si han escuchado el dicho que mientras uno tenga una piel de iguana o sea de culebra nunca te va a faltar el dinero entonces hay gente que regala y que es muy bueno si a ti te regalan la piel de la culebra cuando mudan eso guardarlo muy bien y trae buena suerte nunca te va a faltar el dinero mira que notable a ver nos ha quedado perfectamente claro el panorama de cosas el catálogo de lo que no hay que hacer o tener en la casa para que no nos caiga la mala suerte ahora la buena noticia tenemos acá los elementos que si o si van a traer la buena fortuna para todos ustedes una vez más lápiz y papel porque a la vuelta se lo comentamos con lujo de detalle junto a Vanessa Derocho no se vayan una pausa y ya volvemos ya estamos de regreso en Mañaneros Iván y mucha gente ha estado preguntando ¿qué pasa con los cactus? son buenos o malos son buenos son buenos los cactus porque esas espinas como que expulsan las malas energías que estén dentro son como tus soldados son los soldados pero adentro de la casa me habían dicho que adentro de la casa era mala suerte no dentro de la casa y fuera de la casa es buena suerte también en las oficinas cuando hay mucha gente que anda dando vueltas cerca en los escritorios la red mucho caro tiene que estar abogado hacia el norte no hacia el sur tiene que estar hacia el norte no hacia el sur porque hacia el sur uno lo lo a ver el sur es como bajar y el norte para nosotros es subir entonces acá nosotros tenemos que tenerlo hacia el norte para que todo lo que llegue llegue bueno explícame eso porque perdón pero es que son yo lo veo circulares ¿cuál es el norte del cactus? no, no, no el norte de la casa el cactus quiere ubicarlo al norte de la casa tenemos un consejo Juan Andrés exactamente amigo mío monica ancestral 10 veces más vitamina A que la zanahoria 15 veces más calcio que la leche 9 veces más hierro que la espinaca 17 veces más potasio que el plátano y por este mes por la compra de dos frascos como este de 120 cápsulas te regalamos un tercer frasco de 60 cápsulas usted ya sabe la puede ir a buscar lo que es ya a farmacia Valle de Vida que se ubica en San Francisco número 10 a solo 10 pasitos de la Alameda o para todo Chile pedirle al teléfono 2639-1139 le repito 2639-1139 moringa ancestral la elefantito fuerte el aplauso con este consejo hay mucha gente que nos está mandando fotografías de sus gatitos de sus animales y sobre todo gatos negros que significan los gatitos negros atraen la buena suerte espantan la mala suerte absorben la mala vibra ahí está el monito nuestro amigo monito ¿cómo se llama monito? monito él es muy buena onda pero su hermana chichicha es muy pesada chichicha ya los gatos en general absorben las malas vibras ya y las botan después en otro lado cuando también cuando viene algo muy malo en la familia pongamos un ejemplo bien real cuando a uno le han tirado magia negra y tiene gatos el gato va a absorber eso y se va a ir por eso uno dice ¿sabes que mi gato de repente? ahí está ¿a mí me pasó también? y nunca más apareció porque ellos el gato te protegeó en el fondo los gatos se sacrifican por uno entonces uno dice ¿sabes que mi gato desapareció de un día por otro nunca más lo vi? claro porque se fue a morir afuera fue a agotar lo malo afuera qué presionante y por qué dicen por ejemplo que cuando se te cruza un gato negro eso es mala suerte es al contrario no es buena suerte puede ser también que ese gato te esté advirtiendo que algo puede pasar uno lo vincula a la mala suerte pero finalmente el gato no es el portador es el heraldo que te avisa hay gente que incluso cuando muere alguien de la familia el gato también se va y aparece muerto después sí porque ellos primero absorben la pena de todas las personas que están sufriendo por el fallecimiento de esta persona y transmutan todo eso y se van y votan fuera perfecto vamos a seguir revisando todos los objetos que tú tienes en la mesa y que nos atraen la buena suerte pero antes tenemos un tremendo consejo porque Aram te quiere invitar a la gran gala de Radio Pudahuel ya vi la experiencia única de ir a ver a Rafael pero en limosina nada de cosas así es entra ya mismo a Pudahuel.cl o también lo puedes hacer en el Facebook al fanpage de Arom completa el formulario y ya estarás participando prueba nuestras exquisitas fragancias en aerosol y aromatizante en gel y deja un toque de amor en tu casa se respira amor se respira Arom fuerte el aplauso para Arom que te lleva a ver a Rafael en limosina ¿cuáles son estos objetos deberíamos tener sí o sí en nuestra casa para traer la buena suerte la buena vibra la buena energía? todo, todo primero la ruda que tiene que estar acompañada de ruda y rudón su pareja no solas juntitos si por las cosas de la vida la ruda o rudón se secan hay que sacarlos de raíz ¿pero en macetero o directamente a la tierra? puede ser en macetero o a la tierra la idea es que esté fuera de la casa pero cerca de la puerta de entrada perdón si se seca es una buena señal porque está haciendo el trabajo está justamente trabajando la ruda se me secó o sea que bueno se me secó perfecto me evito un mal un mal que me podría haber llegado a mi como dijimos son una escala donde están primero las plantas después los animalitos niños abuelos mujeres y hombres perfecto el vaso de agua el vaso de agua es muy importante pero que tiene adentro con cuarzo blanco ya la idea el cuarzo blanco transmuta envuelve todo lo malo en bueno perfecto no se mueve del cuarzo se le cambia el agua que hay camas de cuarzo donde hacen son exquisitas porque uno se llena de energía entonces el vaso con una piedrita de cuarzo en los dormitorios en las oficinas en las piezas de los niños también para los niños aparte del cuarzo pueden ponerle piedra luna que es una piedra que da como tornasol esta pulsera tiene piedra luna esa es la piedra luna la blanca que da un tornasol ¿el agua la tenemos que ir cambiando todos los días? el agua se cambia todos los días y no se toma porque me han llegado pacientes que dejan el vaso tosen en la noche y pescan y se toman el agua eso no por nada del mundo ¿y la agua se bota en el excusado? se bota en el excusado y se tira la cadena y se tira la cadena sin el cuarzo ya el cuarzo se saca y se vuelve a poner al otro día el cuarzo del permanente el agüita se cambia todos los días el agüita se tiene que cambiar todos los días ¿el espejo? el espejo es bueno y es malo a ver depende de donde se coloque justamente lo di vuelta tenía el dedo marcado el espejo es bueno que esté a la entrada de la casa yo voy llegando a mi casa o vienen visitas abre la puerta y se refleja en el espejo exacto abre la puerta y tiene que estar al frente ya no es no es importante el tamaño del espejo porque puede ser un espejo chiquitito puede ser un cuadro como una de fenchuchas así muy pequeño casi un adornito pero es malo en los dormitorios por nada del mundo los dormitorios son malos ni siquiera en los clóset que hay gente que lo cuelga en la puerta del clóset no ni siquiera en los clóset porque los espejos son portales ah muy bien entonces todo lo que se refleja oh que horror ha sido guardado en el espejo nos quedaron muchas cosas nos quedaron lo de ciencio el sapito el ficus todo eso pero te queremos invitar nuevamente para otra oportunidad para que nos sigan yo feliz las cosas muy bien ya nos vemos mañana que estén muy bien gracias por acompañarnos gracias por su compañera ahora sigan todos pues me me ¡Gracias!